El número 30 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica formula la siguiente pregunta. ¿Por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial? Y responde, la fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela, pero al mismo tiempo es un acto eclesial que se manifiesta en la expresión creemos, porque efectivamente es la Iglesia quien cree, de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno, por eso la Iglesia es madre y maestra. Y luego viene aquí una cita de San Cipriano que luego comentaremos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿la fe qué es? ¿Un acto personal o un acto eclesial? ¿En qué quedamos? ¿Creo o creemos? ¿Cuál de las dos? Y dice las dos cosas. Por una parte la fe es personal y decimos creo, porque cada uno tiene que responder personalmente a Dios. Y es verdad que estamos condicionados por otras personas, condicionados sí, pero no determinados. Y fijaros cómo hay pasajes en la Sagrada Escritura en los que se dice, cada uno será juzgado por sus actos, porque hay un momento en el Antiguo Testamento en que se tiene una concepción en el que los pecados de un padre se heredan a los hijos, o uno de alguna manera está sufriendo las consecuencias de los pecados de sus antecesores. Y según la revelación va creciendo, se dice, no hay tal cosa, no hay tal cosa. Cada uno responde personalmente a Dios en su acto de fe y cada uno es responsable de sus propios actos. Por lo tanto, en ese sentido, la fe es personal e intransferible, podríamos decir. Pero, al mismo tiempo, la fe es un acto eclesial. No solo creo, creemos. O sea, la fe, ¿por qué se dice creemos? Bueno, porque la fe no es un acto aislado, porque no creemos solos, porque yo no me he dado a mí mismo la fe, como tampoco me he dado a mí mismo la vida, ¿eh? No, he recibido la vida, también he recibido la fe, porque igual que yo he recibido la fe, estoy llamado a transmitirla, porque soy un eslabón, un eslabón en esa transmisión de la fe. Y además no solo eso, porque mi acto de fe, ese creo, está sostenido por la fe de otros. Es el testimonio de los demás, también, el que me ha ayudado a mí a tener fe. Y, ojo, mi testimonio o mi antitestimonio ayudará o dificultará a otros a que tengan fe, ¿no? Luego, digamos, la fe es un acto personal, pero no individual. Podríamos hacer esta distinción. Personal, sí. Individual, no. Es eclesial. Personal y eclesial. Creo y creemos. A la hora de matizar un poco más esto, este punto del catecismo, el número 30, dice, es que la Iglesia, la Iglesia precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Hace una triple distinción, ¿no? Precede, engendra y alimenta. O sea, precede. Está claro que la fe no comienza conmigo. Que hay un seguimiento de Jesucristo desde hace dos mil años y tener la pretensión de decir que como si tú pretendieses, ¿no? Que ahora contigo va a comenzar el verdadero conocimiento de Jesucristo. A ver, son dos mil años de historia. La Iglesia ha precedido, ¿no? Ese conocimiento que tú tienes ahora de Cristo que te parece que lo has recién, lo has descubierto y te parece completamente novedoso y te parece que tú eres el primero que lo has conocido. No, eso no es así. En dos mil años de historia, ¿no? Pues ha sido precedido. Y además de precedido, ahora mismo ha sido engendrado porque tú que has comenzado a creer ahora has sido dado a luz por la Iglesia. La Iglesia también es como un vientre, es como un seno que da luz a la fe. Da luz a la fe. ¿Tú qué sabes qué personas han rezado por ti para que tú comiences a creer? Tu conversión, tu empezar a creer, ha sido fruto también de la oración de la Iglesia. Había muchas personas que han rezado por ti sin conocerte o tal vez conociéndote, ¿no? O sea, que la Iglesia ha precedido tu acto de fe, ha engendrado tu acto de fe y lo alimenta, y lo alimenta, porque la fe no es únicamente la conversión de un momento, sino que tiene que ser sostenida, tiene que ser alimentada, tiene que ser ilustrada, corregida, purificada. Entonces, se refiere aquí una expresión, la Iglesia por ello es madre y maestra, mater e magistrar, que es un nombre de un documento, digamos, del magisterio de la Iglesia que ha marcado la llamada a la evangelización. Mater e magistra. La Iglesia es madre y maestra. Me ha dado a luz, pero al mismo tiempo necesito que me muestre tantas cosas, porque no voy a caminar solo, porque necesito ser purificado, iluminado, acompañado. Es madre y es maestra. La cita de San Cipriano a la que me refería es la siguiente. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Ahí es nada, San Cipriano, un padre de los primeros, de los primerísimos siglos de la Iglesia. Nadie puede tener a Dios por padre sin tener a la Iglesia por madre. Es que es la maternidad de la Iglesia la que nos lleva a descubrir la paternidad de Dios. Esa Iglesia que te ha precedido, que te ha engendrado, que te ha alimentado, que te ha iluminado. Desde la maternidad de la Iglesia descubrimos la paternidad de Dios. Por eso la fe es un acto personal, pero al mismo tiempo es eclesial.